Hola hola, bienvenidos a la esencia de Paulina. Yo soy Paulina y esto es un poco de mi esencia. Y el día de hoy vengo muy contenta porque vengo en colaboración de cuatro muchachitas guapetonas y olorosas que son Mika del canal de Mika Romas, Yesenia de Coquete y Perfumada, Gaby Dueñas de Fragancias para Vivir con Gaby y Moni de Perfumática MX. Y bueno, el día de hoy les traemos el tag de El Poder del Perfume y estoy muy agradecida con Mika por invitarme con Moni, Gaby y Yesenia a hacer esta colaboración y me pareció un tag muy bonito y muy interesante y pues vamos a comenzar. Y bueno, tengo aquí apuntadas las preguntas y la primera dice ¿Qué perfume es el que estás utilizando el día de hoy? y el perfume que traigo hoy es una inspiración de Sains, me hice un pedido de Sains y me los pedí así en esta versión de 15ml porque no he tenido buenas experiencias con las inspiraciones bueno, con otras casas de inspiraciones más bien y quise probar Sains y me los pedí así para si tenía una decepción no fuera tan grande. Y bueno, el que tengo hoy es Delices de Cartier y esta es una fragancia, apenas las estoy probando, esta la he probado como 3 veces, nada más y hasta ahorita va muy bien, necesito más tiempo todavía para probarlas pero es una fragancia muy rica, es un frutal pero no es un frutal común sino que es un frutal clásico, tiene cereza y pimienta rosa de salida y creo que bergamota entonces tiene una salida algo chispeante pero también lleva violeta en el corazón si no me equivoco, entonces esto la hace más atalcadita y es lo que le da ese toquecito clásico como tipo maquillaje. Luego tiene también ámbar, tiene abatonca y la hace una fragancia muy especial y muy interesante. La verdad es que no conozco la original Delices pero si se parece me gusta y me gusta mucho. La pregunta número 2 dice ¿Qué representa el perfume en tu vida? Y bueno, para mí el perfume más que un artículo de belleza o de cuidado personal es algo especial, es algo como mágico porque un perfume me genera emociones, me genera sentimientos, recuerdos me transporta a lugares en los que ya estuve o lugares en los que nunca he estado de hecho como les comentaba por ejemplo en mi opinión de Insolence que Insolence es un perfume que para mí es un perfume de hadas es un perfume mágico que me transporta como a un bosque encantado o algo parecido y esto me pasa con algunos perfumes. No todos me transportan a lugares en los que no he estado pero muchos me generan ciertas emociones, otros me traen recuerdos, con otros creo recuerdos entonces para mí eso es el perfume, es algo bonito que me genera emociones y sentimientos, recuerdos y es lo que más disfruto de los perfumes. La pregunta número 3 dice ¿Qué te gusta proyectar a través de tu perfume? Y bueno, por lo general yo no utilizo perfumes para proyectar algo yo utilizo perfumes para darme gusto a mí, para disfrutarlos yo por ejemplo si hay perfumes con los que me siento más activa, me siento más alegre o me siento empoderada o unos perfumes que me parecen más sexys que otros o más formales, más serios y los uso si yo me quiero sentir así no tanto para proyectar eso a los demás porque la cuestión de los perfumes es como muy subjetiva y lo que uno percibe no precisamente lo va a percibir alguien más entonces un perfume que para mí por ejemplo sea sexy puede que alguien más lo perciba infantil entonces yo no trato de proyectar algo, más bien me gusta sentirme de tal manera con los perfumes no los uso como para proyectar algo, sin embargo sí que me gusta proyectar como mi personalidad como soy, en cualquier parte pues me gusta proyectar cordialidad, confianza, empatía, no sé creo que la mayoría de mis perfumes o los que utilizo en el día a día proyectan esto porque me siento a gusto con ellos, me siento cómoda, son perfumes que son amables entonces creo yo que más bien, más que proyectar, más que querer yo proyectar algo con mi perfume mis perfumes como que proyectan mi personalidad, no sé si me explico no es que quiera yo proyectar tal cosa porque como les digo la cuestión de las percepciones lo que yo quisiera proyectar tal vez no va a ser con si alguien percibe de diferente manera mi perfume sino que más bien es eso, como que yo elijo mis perfumes en base a mi personalidad no sé si me estoy explicando y tal vez eso es lo que proyecto o es lo que quisiera proyectar como mi esencia, mi personalidad más bien y como les digo si hay perfumes que me parecen más sofisticados que otros hay algunos que me parecen más serios, más formales, otros más sexys, otros más alegres otros sí más infantiles, pero los uso porque me agradan a mí no porque quiera proyectar esas sensaciones en los demás bueno, no sé si me di entender o me hice más bolas bueno, para mí las notas que más empoderan a los perfumes son el ámbar el ámbar me parece que le da mucha personalidad, mucha presencia a un perfume las notas amaderadas también, sobre todo cuando son protagonistas o predominan más en una fragancia las notas florales como la rosa y los nardos, por ejemplo se me hace que son de las flores más poderosas para un perfume y por supuesto las notas especiadas el jengibre, la pimienta, el anís, el azafrán todas esas especias que son difíciles me parece que son poderosas también y le dan poder a una fragancia la pregunta número 5 dice ¿ha cambiado tu percepción de alguien solo por su perfume? y bueno, no precisamente por algún perfume en específico pero sí ha cambiado mi percepción sobre algunas personas cuando me entero de que utilizan por ejemplo más de un perfume en su vida no sé, que tienen, perdón, un perfume para el diario y que tienen otro perfume destinado para ocasiones especiales otro perfume para el gym, no sé cuando utilizan más de un perfume en su vida no precisamente que tengan muchísimos sino que tengan unos 3, 4 destinados para ocasiones diferentes eso sí que ha cambiado mi percepción de algunas personas no sé, simplemente como que me siento como que más en sintonía con ellos y me ha pasado con personas que acabo de conocer así como con personas que ya tengo tiempo conociendo y que normalmente la locura de los perfumes mi locura de los perfumes no todo el mundo la sabe no es un tema del que yo hable simplemente las personas más allegadas a mí son las que saben de esto si nadie me pregunta en mi vida cotidiana yo no hablo sobre perfumes solamente aquí en YouTube hablo aunque no me pregunten pero bueno cuando se da el tema de manera natural yo nunca saco este tipo de temas en mis conversaciones normalmente pero cuando se da el tema y que descubro y me entero de que hay personas que utilizan más de un perfume para su vida es como que me siento como que más conectado más en sintonía aunque no tengan muchos perfumes pero que sí tengan un perfume destinado para cada tipo de ocasión no sé eso sí ha cambiado la percepción que tengo de algunas personas simplemente eso como que un poquito más conectado o en sintonía nada más la pregunta número 6 dice ¿qué perfume utilizarías para una entrevista de trabajo? hace poquito subimos un top 3 de perfumes para entrevistas de trabajo y me quedaron varios volando así que ahorita voy a sacar uno que no mencioné en ese video y es Signature de Montblanc este es un perfume delicioso y me parece muy ideal para una entrevista de trabajo porque es un perfume muy suave muy tranquilo no es nada invasivo no es nada estridente y es un perfume sofisticado fino tiene de salida clementina que es deliciosa es dulcecita es chispeante pero a los minutos se va viendo envuelta en una cremosidad que le da la magnolia que lleva este perfume y creo que también lleva ylang ylang no estoy muy segura pero tiene esta cremosidad además yo le siento algo de almendras aunque no están declaradas dentro de sus dotas las almendras yo le siento como una cremita con almendras lo que envuelve a esta clementina a este cítrico tan rico y después va llegando la vainilla y se va sintiendo un poquito resinoso porque tiene benjui pero es un benjui muy suave muy ligero muy delicado que le aporta algo especial sin hacerlo demasiado balsámico demasiado resinoso simplemente es delicado es femenino dura muchísimo en la piel aunque no proyecta grandes distancias es un perfume de distancias cortas es por eso que me parece ideal para una entrevista de trabajo porque es agradable es fino es sofisticado elegante pero es ligero es tenue es perceptible pero muy ligero no es nada que llame demasiado la atención en cuanto a proyección pero si en aroma si es un aroma que que distingue y me parece especial para una entrevista de trabajo la pregunta 7 dice ¿qué perfume utilizarías en una alfombra roja? bueno el que yo utilizaría es sexy rubí de Michael Kors porque me parece que es una fragancia muy glamurosa y es muy chispiante en su salida porque tiene frambuesa y tiene chabacano es muy frutal pero también yo la siento muy exótica para mí esto tiene pimienta rosa porque la siento muy chispiante y tiene una salida muy muy exótica la verdad también tiene rosa y tiene madera de cachemira en el secado esta es una fragancia que aunque es exótica cuando entra la rosa y la madera se convierte en algo más sofisticado y tiene como un toquecito vintage sin ser demasiado vintage sin ser una fragancia antigua tiene este toquecito y es lo que la hace más sofisticada aún y como que esa mezcla que tiene esta fragancia entre sofisticación y la parte exótica que les digo es lo que me hace imaginarme la más glamurosa es lo que para mí le da glamour y es por eso que esta es la que utilizaría en mi próxima alfombra roja la número 8 dice ¿qué perfume utilizarías en una cita a ciegas? y bueno el perfume que utilizaría en una cita ciegas es CH Queens de Carolina Herrera este es un perfume que es súper rico tiene toronja y tiene algas marinas en su salida y eso lo hace algo fresco y marino entre cítrico y marino una frescura bien rica bien delicada y después llega el coco junto con en el ylang-ylang a darle una cremosidad a esta toronja a esta frescura a esta salida fresca que tenía se convierte un poquito más cremosa y la hace muy delicada y muy romántica esta parte en donde entra el coco junto con las flores y lo vuelven más cremoso es como que la parte más romántica y un poquito tierna para después llegan las maderas tiene sándalo si mal no recuerdo y este toque de sándalo lo hace más juguetón y como más sexy sin ser demasiado atrevido es por eso que esta fragancia yo la elegiría para llevarla a unas citas ciegas porque es como una mezcla entre lo romántico y lo sexy también tiene vainilla o sea este es una vainillado y entra despuesito del coco y es cuando ya se empieza a tornar un poquito más juguetón y un poquito más sexy con la vainilla y el sándalo y me gusta me gusta demasiado tiene una muy buena duración y me parece especial para una cita y también para una cita ceras la pregunta número 9 dice que perfume crees que te representa y que refleja tu personalidad y bueno esta está difícil estuvo difícil y la que sigue también estuvo difícil y bueno pues primero que nada yo soy una persona algo reservada o bastante reservada más bien pero también soy como divertida soy sincera pero no me gusta confundir la sinceridad con la falta de respeto o con la apatía o con la crítica yo creo que hay una línea entre ser sincero y faltar al respeto a alguien perdón disfrazándolo de sinceridad entonces simplemente soy sincera creo que soy muy prudente pero cuando tengo algo que decir lo digo y lo digo como es con sinceridad pero siempre sin faltarle al respeto a nadie y bueno pues la fragancia que elegí es ilia dual de natura y elegí esta fragancia porque creo que es una fragancia misteriosa y no es que yo me considere misteriosa más bien soy reservada como les digo entonces no sé eso siento como que tenemos en común ella y yo y también la parte esta que les digo de la sinceridad de que hay una línea muy delgada entre ser sincero y ser grosero ser irrespetuoso o faltar el respeto a alguien dañar a alguien lastimar a alguien disfrazando de sinceridad algún comentario o alguna acción entonces bueno espero darme a entender con esto esta fragancia tiene algunas notas difíciles como lo son el cuero o el tabaco y creo que aquí están muy bien trabajadas al punto en que no molestan o sea no no molestan a otras personas ni tampoco a quien la lleva puesta entonces creo que si no quiere decir que esta sea del gusto de todos no no es una fragancia del gusto de todos pero si está como que en este punto en el que no traspasa el agredir a los demás o el invadir a los demás aunque tiene una muy buena proyección no considero que sea una fragancia super invasiva o por lo menos en mi no se comporta como una fragancia muy invasiva no proyecta pero tiene una proyección modesta vamos a decirlo así que no invade espacios ni tampoco a las personas y no se creo que por eso es que elegí esta fragancia como que tenemos algunas cositas en común y la siguiente pregunta dice si fueras una super heroína o un héroe que perfume utilizarías para salvar al mundo y bueno yo creo que si fuera una super heroína y tuviera que salvar al mundo pues me iría con el perfume que trajera ese día no se el mundo depende de mi es una gran responsabilidad me iría así pero bueno tengo que escoger un perfume pensé y estuve revisa y revisa mi armario de fragrántica y no podía no podía elegir una fragancia para salvar al mundo entonces estuve dando vueltas y dando vueltas y dije ay no o sea si tuviera que salvar al mundo se acabó el mundo porque yo no puedo elegir qué fragancia voy a utilizar para salvarlo pero bueno el caso es que vine a mi a mi closet normal presencial y como les digo que hice un pedido de Sains no recordaba que tenía estos perfumitos aquí y bueno pues cuando entré y los vi supe supe que era este el perfume que utilizaría para salvar el mundo y les estoy hablando de la inspiración de Lost Cherry de Tomford de Sains esta es una fragancia super rica es una una cereza que es muy dulce es una una cereza dulzona jarabosa si un poquito alicorada pero tiene este toque de de almendras amargas que se sienten como si fuera un aceitito de almendras la verdad se siente bien concentrado el toquecito de almendras y esto es algo que esta es una cereza muy dulce sale muy dulce entonces al punto de saturarme de casi saturarme es cuando llegan las almendras llegan como que justo a tiempo estas almendras amargas y le dan una vuelta el perfume es super rico se siente se siente sofisticado pero se siente como que sexy atrevido con mucho poder y y es por eso que supe que esta sería mi fragancia para salvar al mundo después de un largo rato pensando y que no recordaba que la tenía entonces si no conozco los cherry de tomford la original no pero esta es una cosa deliciosa la verdad huele tan rico huele super bien tiene una muy buena duración y tiene una muy buena estela también si tienen sense si están en México y pueden conseguirlo les recomiendo muchísimo este como les digo los he probado muy poco pero esto esta en especial y la otra estas vienen en les digo que los pedí en versión pequeñita pero estas por ser inspiraciones como a fragancias más costosas o nicho vienen la mínima el tamaño mínimo es de 60 mililitros creo y pues bueno es este y es una cosa super rica tiene como este olorcito entre maquillaje pero licoroso con estas almendras tan pronunciadas y la cereza es bien rica me encanta me encanta para ir a salvar al mundo también y bueno en la siguiente en el siguiente número el 11 es la nominación y yo voy a nominar a dos personitas muy especiales que son sagira y joana sagira de las fragancias de sagira y joana de cuestión de esencia y bueno chiquitas están nominadas para este tag de el poder del perfume y muchísimas gracias a mica muchísimas gracias moni gabi gracias yesenia por esta invitación por permitirme colaborar con ustedes y muchas gracias a todos los que vinieron a verme desde sus videos y si pasaron primero por aquí no se olviden de pasar por los videos de ellas que van a estar linkeados abajito en la cajita de información y bueno pues muchas gracias por quedarse a ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video bye